El día de hoy me llegó por FedEx esta funda Baja, procedente de Argentina. Baja es una empresa que fabrica fundas de lujo para dispositivos móviles como celulares, PDAs, consolas como el PSP, el Game Boy, etc. Y lo que hoy tenemos aquí es una funda de Treo 700W, que recibí gracias a Palmadix, un saludo a Sammy, que fue quien realizó el concurso en su sitio tan famoso en Inglaterra, y una fuente definitivamente de conocimiento para todos los usuarios que navegamos en Internet y gustamos del sistema operativo Palm. Y bien, pues vamos al review. La caja, como podrán ver, es bastante elegante, bastante simple. Tiene grabado en superficie el logo de baja. Tenemos los logos naranjas y un código de barras acá atrás, y por eso te dice Made in Argentina. Después de que sacamos la cajita de su lugar, tenemos la funda, muy elegante el diseño de la caja. La experiencia de abrirla es emocionante. Y lo primero que se percibe del conjunto es un olor impresionante de la funda. Huele a piel, huele a piel, afina a piel. Pues bien, la funda, por lo que pueden ver, es de color negro. Ahí a contraluz se alcanza a distinguir el logo de baja grabado en la parte interior de la funda. Tenemos el logo de baja en la parte superior. De hecho se ve un poco brillante, pero no es así. Es el efecto de la luz que tengo aquí. De hecho es bastante opaco el logo, es muy elegante, se ve muy bonito. Tenemos lo que es la malla, que permite la salida del sonido en la parte superior delantera e inferior, bueno, más bien, trasera superior, que es de la bocina multimedia de entreo y de la bocina del teléfono. Aquí tenemos un LED, bueno, es una ventanita más bien, para permitir la salida de luz de LED. Y aquí tenemos unos cortes, se alcanzan a distinguir ahí. Este corte hace una magia muy superior frente a la anterior funda de treo 650 de baja, ya que no permitía que pudiéramos oprimir ciertas teclas del treo porque nos tapaba esto, creaba un borde que no nos permitió oprimir bien. Ahora, ahorita les voy a mostrar cómo queda con respecto al dispositivo. Tenemos una apertura en la parte inferior que nos permite conectar nuestro treo con el cable o con cualquier, casi con cualquier tipo de base, como la de Seidio. Aquí vean, les ejemplifico. Una funda de Seidio, que es un poco levantada y especialmente diseñada para que quepa cualquier funda. Ahora, podemos ver que entra perfectamente en lo que es la funda. Y bueno, básicamente esta es la experiencia del usuario. Ah, me olvidaba mencionarles, acá en la parte inferior tenemos el logo de baja, también como grabado en la misma piel. La textura es impresionantemente suave y se siente bastante sólida. De hecho, aunque se ve que se puede desjogar un poco, es bastante sólida y supongo que con el dispositivo adentro ya debe ser mucho más dura. Tenemos aquí otras cosas, como por ejemplo el manual para ver cómo insertar y remover el treo. También tenemos una tarjetita que nos asegura la calidad del producto como tal. Y finalmente, una especie de muestrario que viene en el fondo de la caja, igual, muy, muy elegante con el logo de baja grabado. Y finalmente tenemos una serie de muestrarios que les voy a enseñar. Aquí tenemos un muestrario de las fundas de PDA de baja. Acá tenemos de la mini SD, de la SD más bien la funda de SD, pequeña y muy elegante. Acá tenemos del treo, 650, policía muy ingeniosa y muy juvenil. Acá tenemos del famosísimo Razor. Tiene su funda muy estrafalaria con piel de leopardo. Acá tenemos una funda de PSP, color rojo, muy llamativa. Otro Razor, el cual es dorado y supongo que bastante llamativo en esta ciudad e imposible de usar. Te lo roban al salir de tu casa. Y esta billetera, que también debe ser una de las billeteras más caras que haya, comprables por internet. Y finalmente, publicidad de iPod, que supongo que deben ser las fundas más vendidas de baja, ya que hay millones y millones de iPods en todo el mundo, pues al ser un ítem de lujo, pues qué más, agregarle un poco más de lujo al iPod en sí. También les voy a mostrar mi anterior funda de Tumstensee, de baja, comprada hace dos años aproximadamente. En la parte exterior es negra, por dentro es roja, tiene mi nombre grabado y tiene dos slots para SD. Aún la mantengo en perfectas condiciones, es una de las fundas mejores que he tenido. Son las fundas Evolution, por cierto. Y bueno, vamos a ver cómo queda el treo adentro de la funda. Acá es bastante, está bastante apretado esto. Ahí está entrando. Probablemente logra entrar. Es una funda apretada para que no salga nuestro dispositivo. Cabe mencionar que esta funda es para Tero 700, por eso no queda el Tero 650 a la perfección. No tengo el problema de probar ahorita uno, pero mañana en la oficina les mostraré con fotos cómo queda la perfección del 700. Sobre todo por la forma en la parte inferior. Aquí lo podemos ajustar un poco más. Como pueden ver ya casi queda súper ajustado. Si lo ponemos en esta perspectiva alcanzarán a ver el hueco que queda. Es mínimo realmente, no se alcanza a distinguir a menos que lo veamos con detalle. Ya que tenga yo mi treo 700p, pues ya tengo una hermosa funda que lo pueda embestir. Ahorita alcanzarán a ver cómo titila en verde mi treo. Cómo se alcanza a distinguir el led. Ahí lo alcanzan a ver. Verde, brillando en verde. Y bueno, finalmente les quería mostrar cómo es el slot. Cómo le queda el cable. Cómo podemos conectarle, ya sea el puro adaptador de corriente o todo el cable en sí. Pues sí, este es el Tero 650 en una funda de 700W. Excelentes fundas las de baja, muy recomendables. Hasta la próxima.